Buenas, Baba Yaga 26 en Ratchet & Clank Rift Apart Señores, vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior Este video va a ser super divertidísimo Vamos a sacar muchos trofeos, muchos, muchos Y vamos a meter manos de guineo Así que ya ustedes saben, vamos ya Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Stop! Stop, stop, stop! Ahí está la fábrica de gelatón. Estoy en la vuelta, Morts. No nos llevamos a la Lombax y su robo-pet de los dimensiones solo para que estén parados por unos fuzzballs. Así que tienes como nueve y media segundos para decirnos dónde están. ¿Qué? Hang on there, no. ¿Ves? Están buscando Ratchet. Estoy diciendo la verdad. ¿Qué pasa, Bolts? Voy a salvar mis amigos. Hey, sé dónde puedes encontrar los Lombax. ¿Qué hay otro Lombax? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están los Lombax? ¿Dónde están los Lombax? Quizás son los Lombax a través del Dimensional Vortex también. ¡Dónde están los Lombax! ¿Dónde están los Lombax? ¡Dónde están los Lombax! ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Me he aprendido algo por completar estos puestos, pero no puedo explicar lo que es. Las palabras vienen a ti cuando estés listo. Ahora, llevad tus posibilidades al final Meta Terminal. Y no te preocupes, pero hay mucho que se mueve en esto. Como, mucho, mucho. Si me arreglaré esta anomalía, ¿se arreglará todo el daño que ha sido hecho en esta dimensión? Oh, no. Anomalías se arreglarán demasiado rápido para hacer eso. Estoy seguro que un cataclysmismo de dimensión está llegando, y nuestra única esperanza para detenerlo es con lo que causó la dimensión. El Dimensionator? De hecho. Pero si arreglar las anomalías te ayudará a aprender a la dimensión, creo que pronto te podrás aprender suficiente para salvar a todos nosotros. Espero. Me he preguntado si puedo resolver todo esto en el final. ¿Qué te hace decir eso? Hace mucho tiempo desde que yo he sido un héroe. Y con todo lo que sucedió con el Dimensionator, estoy preocupado. En momentos de gran estrés, que parece ser todos los días de mi vida, he he. Siempre he encontrado que lo mejor tomar las cosas un paso a la vez. Focuse en lo que está enfrente de ti. Hmm. Muy bien, señores. Eso fue uno de los pozos del juego. Es bien fácil. Ahí no hay que aplicar nada. Es bien lineal. Ahí no hay perdedera. Una vez que usted termine ese pozo, viene una cinemática y al final de la cinemática, cuando usted retome el control, le sale un trofeo. ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer ahí? Voy a tener esta cosa en forma de forma de forma. He he he. Tengo que bajar la búsqueda y luego voy a llevar a ti a mi hideout. ¿Qué vamos a hacer ahí? Seguiremos pronto. Muy bien, señores. Hay un arma que se llama Ricochet. Consiste en usted simplemente disparar y le sigue dando el botón de disparar para que la bola siga rebotando. Si usted mata a dos enemigos con una sola bola, el tropeo le sale. Aquí no se ve muy bien, pero había un tapito cerca del dinosaurio y en esta vuelta se fueron los dos. Así que ya usted sabe. No hay más hostiles dentro de la ruta. Ustedes. En caso de olvidar nuestra pequeña abuelita, tendremos que ir a esa... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiene que haber otro camino a través! Puedo recorrer esto, pero... ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es eso? Aquí en esta parte vamos a coger un shark, pero... ¡Ojo con esto! Yo se lo voy a demostrar. Este pajarito que ustedes ven ahí, este insecto, esto está roto en este juego. Hay unas paredes invisibles en este juego que dan acos. Miren esa vaina. Porque yo brinqué. Yo brinqué, árbitro. ¿Por qué? ¿Por qué no crucé? Entonces, ustedes tienen que tener cuidado con esas paredes invisibles que hay. Pero si ustedes lo hacen de esta manera, cerca del shark, entonces ahí sí te deja cruzar. Como pueden ver en pantalla, mírenlo ahí. ¡Pam! Cruzamos ya. Entonces ahí hay un portal que te regresa nuevamente hacia el principio de... de esta parte donde está la señora Azulcon. ¡Pam! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que son dos wheels, así que en este juego hay muchas almas como todas las Ratchet y Clank, así que ya ustedes saben. Entonces, una vez que ustedes destruyan el primer boss, vamos a devolvernos hacia atrás nuevamente para nosotros coger otro portado o otra parte de la dimensión para otro pedazo de armadura. Está por aquí, este es un atajo que yo tomé y también para ir rellenando, sacándole el 100% al mapa, cubrir el mapa lo más que se pueda. Por aquí vamos a hacer un atajo, como podrán ver, y también van a ver cuando abramos el portal. ¡Suscríbete al canal! ¿Recuerdan ustedes de sus amigos los dinosaurios? Bueno, cojan ahí. Si usted mata cinco dinosaurios de estos, aparte de todo lo que le dije que le da bolts y le da shards para hacerle la presa a las armas, si matan cinco, el trofeo le sale. Solamente tienen que matar cinco, no tienen que matar 16 ni 20. Con cinco, el trofeo le sale. Y aquí ya está. ¡Suscríbete al canal! Este es el portal que yo les decía, haciendo backtracking. Una vez que lleguen a la cima, entonces van a obtener otro pedazo de armadura. Tengan cuidado al disparar, haciendo su patrón para subir su escalerita. Porque si destruyen más cajas de la cuenta, van a tener que salir y entrar nuevamente para hacerle respawn a la caja. Y eso es una pérdida de tiempo. Pero si lo hacen con cuidado, presionando el gatillo suavemente, entonces pueden hacer su escalera y subir fácilmente. ¡Yo sé! ¿Alén se para que quedan leszandos no sonrifying? ¡Gracias a ellos! ¡Gracias! Pretty sure that was everything so I should probably get back to the mission ¡Gracias! 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 Let me know when you find something you like See you next time ¡Gracias! 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 Muy bien, ahora que tenemos el planeta de salgazo casi completo al 100% a nivel de mapeado En este video no lo vamos a completar al 100% porque no se puede Pero más adelante me imagino que tendremos que volver hacia atrás Es una mecánica simple que tiene Ratchet & Clank en todas Y a continuación, una vez que usted haya destruido el primer boss No importa si usted me siguió o simplemente se devolvió hacia la base de Rivet Una vez que usted lo haga va a encontrar un peluchito Recuerde que esos peluchitos son casi invisibles Como pueden ver en pantalla, coja su peluche y encienda la televisión para que le salga un trofeo ¡Suscríbete al 100%! ¡Suscríbete al 100%! Muy bien señores, hemos llegado al final de este video Recuerde si le gustó el mismo puede dar su like, comentar y suscribirse si no lo han hecho Esto me ayudaría muchísimo Vamos a seguir en el siguiente video Y recuerde, yo soy Babayaga26 y vivo en estado play ¡Gracias! 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 ¡Gracias!